Tú eres más del Pequeño Nicolás, ¿no? Sí, iba a mi colegio. ¿Iba a tu colegio? ¿Lo conoces? Sí. ¿Qué me puedes decir? ¿Has tenido una fer? ¿Le vacilaban al Pequeño Nicolás? ¿Y tú has tenido una fer o algo ahí con el Pequeño Nicolás? Cuéntanos. Tu amiga me está diciendo que sí. ¡Ah, no! ¡No, no, no, no! Le llamamos el Pelícano. Le llamamos el Pelícano. ¿Por qué crees que te mereces ser el nuevo Piqui Pique de la Caza del Kiwi? Yo, porque bueno, porque tengo chispas, soy gracioso, veo el 24 horas. No 24 horas, sino 48 horas. Te informo de todo lo que pasa y los critico a todos. Si no, leo el cortijo. ¿Las nominaciones de esta semana? Con tres puntos a Rosa, porque es una teatrera, una falsa y lleva un papel ya de Sálvame, que no se lo cree ni ella. Dos puntos se los voy a dar a Sema, porque es un bicho, un falso, un traidor y lo único que hace es criticar. Y un punto estoy en duda entre Liz y Raquel, pero se lo queda Raquel. Se lo queda Raquel por lo mismo que Rosa, porque es otra teatrera y aparte que Raquel solo actúa cuando está en directo. En la cala es en el límite y en el debate. El resto, Raquel no hace nada. Así que, fuera. Quiero el hashtag aquí, Tudela pa' su casa. ¿Por qué? Porque está haciendo un papelón también. Realmente él no es así. Y porque la auténtica reventada de esta edición de Gran Hermano VIP no está dentro, está fuera. Es Macoque. Macoque es la gran reventada, porque ella quería estar dentro, pero no la han querido dentro. Ha ido a la productora, ha ido a todos lados para que la intente meter, ha hecho, ha salido en revistas, ha buscado lo que sea y la han dejado fuera. Y es la gran reventada. Entonces, si se va a Tudela, Macoque a su casa también. Y lo que me gusta es que Laura no está nominada, porque Laura es la ganadora. Team Laura, buena compañera, dice las cosas claras, está haciendo un buen juego. Me encanta. Te vamos a poner una última prueba para de verdad ver si eres un piqui piqui o no. Dime. Tienes un minuto para encontrar en toda esta planta el micro de piqui piqui. ¿Comenzamos? Y el tiempo empieza ya. Tengo medio micro, me falta el otro. El micro tiene el capuchón y todo entero. El micro. El capuchón y todo entero. Queda poco tiempo. Es que la has escondido muy bien, eh. Queda poco tiempo. Queda poco tiempo. ¿Ahí? Aquí lo tengo. Lo tengo, ¿nos vamos a la calle? Nos vamos a la calle. Vámonos. Nomino a... ¿Hay un chino? ¿Quién expulsamos esta semana? No sé. ¿Tudela, Charlotte o el míster? Los tres a la calle. Los tres a la calle. ¿Tú te veo puesta y estás aquí? Tampoco, eso. El míster, no sé. ¿Pero por qué el míster? No sé, porque sí. Porque es muy soso. ¿Tudela, el míster? ¿Tudela, el hijo de Maco, que no os gusta nada? Ah, sí, ahí, ahí. Sí, ese. Ese, ¿verdad? Ese va a su casa. Sí, va a su casa. Charlotte, esa no la conozco de nada. Ni media España. Pues esa. A Charlotte. ¿Charlotte, por qué? Porque la veo que está como muy subida, ¿no? ¿Tudela? Yo voto a Tudela. Sí. Bueno, por eso tenéis que decirlo. ¿Tudela pa' tu casa? ¿Tudela pa' tu casa? A Charlotte. Es que es muy aburrida. Vale, Charlotte es muy aburrida, pero Tudela también. No, es que yo le conozco, es muy majo. Pues Tudela está haciendo un papel. Que no, que es muy buen chaval. Que yo también lo conozco y está haciendo un papel. Que no, que yo le conozco a él y a la novia. No, es que conozco a la novia. Ah, vale. Son muy majos los dos, que no. La novia sí, pero él... También, que es muy buen chaval, de verdad, que no está haciendo el papel. Está haciendo un papelón, ¿eh? Desde aquí pedimos Tudela pa' su casa. Que no, Tudela se salva, hombre. Ah, no, no, al Tudela. Muy bien. Maribel es de los míos, Tudela pa' su casa. El míster, venga. El míster, ¿por qué? Porque lo poco que he visto, pues es, yo qué sé, es Soso. ¿Y Tudela no es Soso? También, es verdad. Entonces tenemos ahí la duda. Pues entre los dos, entre los dos. Entre los dos, yo me quedo con echar a Tudela. Pues yo al otro, porque Tudela me cae un poco mejor. Bueno, no nos ponemos de acuerdo, pero Tudela pa' su casa. Sí. De esos tres, ¿a quién echaréis vosotros? A Tudela. Tudela, ¿verdad? La verdad es que dice cosas que, además de no tener sentido, pues también como que... Dice cosas, la verdad, bastante falsas. ¿A Tudela? No. ¿Por qué? Porque es el más guapo. Eso no es motivo para salvarlo. Charlotte. Charlotte fuera, ¿por qué? Porque es la nueva. ¿Por eso solo? Sí. Uno se salva porque es guapo y la otra la echamos porque es la nueva. Es la nueva y sabe pues cosas de fuera de la casa. Pero si viene de Argentina. Bueno, Alejandro también se puede ir a casa. También. Sí, también. Joder, también. ¿Voto dividido? ¿Voto dividido? ¿Voto dividido? Frío está, tío. Es casi mucho frío. Raquel, ¿tú ves Gran Hermano B? No. Lo siento. ¿Tampoco lo ves? No, no vemos. No ven Telecinco, entonces ¿qué ves? Yo pasa palabra. ¿Pues has visto Gran Hermano B? No. No me lo puedo creer. Tú sí, ¿no? No, no, no. No me lo puedo creer. Es que no hay nadie en toda la Gran Vía que ve a Gran Hermano B. ¿Tú ves Gran Hermano B? Wow. ¿Qué? ¿Gran Hermano? ¿Un hermano? ¿Quién me gusta más de Gran Hermano B? Javier Dudela. No me lo puedo creer. Bueno, pero yo quiero que se quede un poco más porque si no, no tiene nadie. ¿Laura qué va a hacer? ¿Con quién va a discutir? ¿Quién le gusta más? Laura. ¿Laura, verdad? Entonces esta semana, de los nominados, echaría usted a Tudela. A Rosa. ¿Pero si Rosa no está nominada, señora? Pero si igual la nominamos. ¿Sí? ¿Quién te gusta más? Eh... Sorpréndeme. Te lo voy a pensar... No me diga usted eso. No, 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 no. Rosa. ¿Cómo que no? Dí que no. ¿Es tu madre? No. No. Una amiga, pero bueno. Pues Rosa no, señora. ¿Por qué? Porque Rosa no convence, es muy falsa, muy teatrera. Entra con su papel muy aprendido. No pasa nada. No pasa nada. Eso no. Ya convencerá. No, que va a convencer, que va a convencer. ¿Javier Tudela? A su casa. Vale. Ahora pregúntale al niño. Ahora el niño va a sacar el móvil para votar. Tú Tudela a su casa, ¿no? Sí. ¿Tampoco te gusta? No. Es que no me convence, tampoco me gustó el grupo que hicieron al principio de... Fran Nicolás. ¿Y tú has tenido una afer o algo ahí con el pequeño Nicolás? Cuéntanos. No. Tu amiga me está diciendo que sí. ¡Ah, no! ¡No, no! Te llamamos el Pelícano, pero nada más. ¿El Pelícano por qué? Me da igual. Pues no lo sé realmente, pero vamos, porque tenía cara de Pelícano. Bueno, pues mándale un beso al Pelícano. Un beso. ¿Tú ganador ya? Es que depende. Liz es la que más me gusta. Liz, ¿tú la has visto esta semana o no la has visto? Últimamente no. ¿Estás mintiendo mucho? Oh, no. Liz está mintiendo mucho. ¿Quién es tu favorito? Liz. Liz, ¿te gusta Liz? Sí. ¿No crees que esta semana lo está haciendo mal? Un poco, pero bueno. Julián. Julián, bien. ¿Eres la primera que ha dicho que le gusta Julián? Claro. Yo también, ¿eh? Bueno, es chaval inteligente y... Ah, yo, pequeño Nicolás. Pequeño Nicolás fue el primero en salir. Ah, bueno, pues yo era de él y quiero que vuelva. Pues nada, pues ya nos despedimos y yo me quedo aquí con ellas que me voy a tomar una cervecita, ¿no? Venga. ¿Me invitáis? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!